Las siete sustancias químicas responsables del amor. El amor podría explicarse a través de procesos biológicos en función de las reacciones químicas que tienen lugar en el interior de nuestros cuerpos cuando estamos cerca de la otra persona. A esta reacción intervienen siete sustancias químicas. La primera de ellas es la dopamina, conocida como la droga del amor, dado que es el neurotransmisor responsable del placer y la atracción. En segundo lugar, la norepinefrina provoca la subida de la adrenalina. En tercer lugar, la feniletilamina es la responsable de las sensaciones más intensas del enamoramiento. La hormona de la oxitocina también interviene en este proceso, así como las endorfinas, llamadas también hormonas de la felicidad o la serotonina. En último, la acetilona, la cual despierta el deseo por mantener relaciones sexuales con la otra persona que nos atrae.